¡Suscríbete! Aparece Montoya, el autopase, va a pisar el área. Ahora sí, va a llegar la primera de final. ¡Se la pierde! ¡Se la pierde el número 9, Joao Peralta! Pero qué buena comunicación ahí de los delanteros. Montoya, también aparecía Orduñez y finalmente Joao Peralta que no puede definir. Ante la salida del arquero, aquí tenemos la repetición. Justo, se queda sin ángulo prácticamente para definir. Ahí tiene el reprise, don Estefano Navas. Sí, y el equipo de la UPS con toda la... Robles se comunica con Macías, arranca la carrera. ¡Ay, tienen que pararlo! Había una falta, el árbitro dice que no. Pero bueno, existe la recuperación por parte de Mijain, el trazo largo. Compañeros. Sí, Paul. No, el jugador es Pichina con el número 8 que ejecutó. ¡Ay, ay, ay! Hay un expulsado. Hay un expulsado. Ahí está la expulsión. Acá tenemos el reprise de la jugada. Esa no es. Esa es la falta sobre Macías. Aquí tenemos el momento en que es expulsado, el número 4. Bueno, no sabe. Levanta la mano, el cubro hacia el corazón del área. Se pasea. Saca con toda la gente el rechazo. Gutiérrez, cuidado, defina la primera. ¡No! ¡No! De la UCS. De la UCS. ¡Segunda! ¡No! Excelente el disparo cruzado por parte de Peralta, que también tiene buenas condiciones. Se lanzaba por Silas Moscas, Cristian Vélez. Eso hace que sea un poco más complicado para el delantero, que tuvo buena intención. Se la pierde nuevamente el cuadro de la UCS. Y qué rápida, ¿no? Debate. El span se prepara. Pro año. ¡El segundo palo! Otra vez. Otra vez. Otra vez Barre. Cabeceando. No le hizo honor a la frase de la tercera a la vencida. Y siempre lo buscan a él. Y mire que es de una estatura promedio. Ni bajo, ni tan alto. Pero ese ha sido el fuerte de él en cuanto ataque y el fuerte de todo el equipo. Libre. Ahí, Evin Mendoza, la pelota dentro del área. Saltaba Quiñones al azar de fina. Va a llegar el empate. Pro año. No, se la pierde. Se la pierde el span. Se la pierde el atu. Acerca en primera instancia. Primero Salazar, Estefano y luego Pro año. Ahí estaba el balón detenido. El cabezazo de Quiñones. Alexander Mendoza que se presentaba, pero bien o no. Porque le ponía el pecho al jugador Barre. De la Universidad de Manaví. Me parece que todos pensamos igual. Igual. Claro que sí. La pelea. Salazar penal. Penal, señor. Penal, 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 penal. Penal para la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manaví. Salazar la peleó hasta lo último. Me parece que Salazar supo cómo fabricarlo. Porque mira, aquí está la jugada. Y él pone la cabeza para abajo. Se inclina para abajo para que choque con las rodillas. Entonces, es falta. La orden. Anthony Mendoza. Se acerca. Paul Probaño. Define. ¡Gol! 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 De la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manaví. Sobre el ángulo inferior derecho del guardameta. Kelvin Bonofre. Imposible. Esa pelota tenía potencia. Y su destino era en las vallas. Es un golazo. Es el empate para el Span. Y se acaba el partido. Agónico empate que se acaba de vivir acá entre la Universidad Estatal Península de Santa Helena contra la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manaví. Los gritos que escuchan son de la barra brava que ha traído el equipo Manavita que lo celebra y que lo goza. Muy merecido este empate. Me parece que el resultado es justo. El primer tiempo fue superior el equipo de Santa Helena. En el segundo tiempo, de principio a fin, en estos 40 minutos, quien llevó el control del partido fue el equipo Manavita. ¡Suscríbete al canal!